Hola, 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 Kitty, Kitty, hola, Kitty, hola, Kitty, guapa, hola, Kitty, estoy grabando la Kitty, grabando a tu hermana, ya voy, ya voy, graba a tu hermana, Eva, te grabo, que me lo ha dicho Erdomi, hola, Albon, hola, Claudia, Neil, hola, ayudebo a Yayu, de Payet, uh, qué buena, Joel, la Sioná, Joel, hello, Mary, Marcus, hola, eh, llamar de Payet, Huguito, Hugo, Gator, hello, feliz aniversario Yayu, grande, hola, ya está, hola, hola, ya, ya, dos mil, coque, no, la Eva la tengo, la Laura se me escapa todo el rato, Ebon, mira, la Eva la tengo en el espejo y en directo, y la Antonia Laura, Laura Laura, no, y la Kitty,